Bueno, la primera canción que vamos a presentarles se llama Lamento, no es un videoclip, es un video de la canción en vivo, cuando hicimos el lanzamiento de nuestro segundo álbum, en este lanzamiento que lo hicimos en el Teatro Pablo Torón Uribe en el año 2014, pues presentamos esta canción en vivo, es una cumbia, es básicamente una fusión entre cumbia y rock, entre cumbia y rock and roll, suena muy chicana, muy del bajo California, tiene unas guitarras atremuladas muy especiales, y queríamos mostrar este video en vivo, más bien este registro que hicimos en vivo, porque es una manera también de tributar en este momento a las personas que han seguido la toma y que han hecho que nosotros podamos existir como agrupación, entonces ahí les presento, Lamento, una cumbia rockera muy romántica y muy despechada y muy bonita. La Toma es un grupo musical de la ciudad de Medellín que lleva casi 15 años trabajando, reinventándose musicalmente, pues aquí los muchachos nos han mandado videos desde sus casas, vamos a escuchar qué tienen por decirnos. Hola parceros, ¿cómo van? Les envío un saludo a toda la gente de Playlist Medellín, gracias por tenerlos ahí en su programa. Abrazos fuegos. Buenas noches para todos, mucho gusto, les habla Julián Zapata, pianista de La Toma, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y para nosotros es un placer estar acá en Playlist Medellín, y bueno, nos alegra mucho que disfruten de todo lo que hacemos, y ojalá se conecten y disfruten todo este material audiovisual que vamos a compartir hoy. Un saludo a todos. Bueno, buenas noches a todos los televidentes y a todos aquellos que nos están viendo en Playlist, para nosotros es un placer estar con ustedes, les mandamos un fuerte abrazo, y mucho ánimo y mucha fortaleza en este tiempo que lo necesitamos todos. Ocho integrantes constituyen esta agrupación musical en la cabeza de Camilo Patiño con su rock latín, un rock que mueve multitudes y que trae un mensaje siempre positivo y de lucha. En México los adoran, allá tienen su segunda casa, han dado muchos conciertos, y al igual que aquí en Medellín, la gente se amontuna para cantar sus canciones. Bueno, les contamos que en todas las redes sociales estamos como arroba, la toma music, y tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, nos pueden encontrar, ahí van a tener mucha información y muchísimas cosas para que se conecten con nuestro mensaje, con toda nuestra historia, con lo que hemos hecho, y bueno, los esperamos en nuestras redes. Bueno, sí, es un reggae, es una canción de amor, es una manera de pedir perdón, una manera de reconciliarse, una manera de llegar de pronto a reconocer la importancia a esas personas que a veces no vemos, que están a nuestro alrededor, y esa es pues como la filosofía de la canción, ¿cierto? El video lo hicimos en Guatapé, sacamos dos días para grabar el video, estuvimos en lancha por toda esa represa buscando la escenografía adecuada, buscando el lugar adecuado, después nos fuimos para Santa Elena, que es donde sacamos otro día para buscar esas instalaciones, queríamos que un ambiente rústico que nos llevara a las esencias, nosotros nunca hemos buscado mostrar opulencia, mostrar una riqueza que esté afuera de nosotros, sino más bien buscar una riqueza que esté adentro de nosotros, y bueno, esos escenarios que ustedes ven en sí, precisamente lo que buscan es eso, la interioridad, lo interior, el sacar algo de adentro. Hola, hola, un saludo para todos ustedes, un agradecimiento especial a Playlist Medellín por la invitación, esto fue La Toma, los dejamos, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como arrobalatomamusic en Instagram, en Twitter y en Facebook, también estamos en las plataformas digitales como YouTube, Apple Music, Deezer y Spotify, nos pueden encontrar allí. Muchas gracias nuevamente a Telemedellín, a su programa Playlist, por favor se cuidan mucho y les mando un gran abrazo. Hasta una próxima. Chao. 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 Chao.